Mira tu tío, bueno, mira Ray, tu junior, este... Wilson, ¿qué te dije? Morelia. ¿Se le contase Morelia? ¿Iban a empatar? No, te dije que Morelia... ¿No te dije que Morelia iba para arriba y Guadalajara va así nomás? En la otra puso que iban a empatar, ¿no? ¿Con cuál? En la otra lista que puso. Está muy bonita peinada. ¿Va ganando? ¿Diez? ¿Cuál tiempo? ¿Ya se va a acabar? 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 Eh... ¿Por qué toda la chumata que está aquí? ¿Cuatro uno? ¿Cuatro uno, la piedra? Sí. ¿Eran 28, ¿verdad? Sí. ¡Este! ¡Ya se va a acabar y todas esas manos que te hagas! ¡Era! ¡Era se va a acabar! ¡Era la piedra! Ya me quiero que me seque a mi pie del plátano. ¿Kara a ver si? ¿De esta vez? ¿Ya? ¿STara aquí? ¡Era, espera! ¡Era, espera! ¡Era, espera! ¡Era, espera! ¡Era, espera! Están ahí, están aquí. ¿Sí, está? ¡Red, tu vas a poner aquí! ¡Red! ¡Red! ¡Red, tu vas a ir! ¡Red! ¡Red, tu vas a ir crazy! El Andrey El Andrey, papá Lea Andrey, sí Mi papi cómo se ve Si sea porque Es un calor, ¿verdad? Venga a ponerle su aire Let me see Eh, eh, ¿te acuerdas? Tómalos, tómalos, tómalos Tómalos, tómalos, tómalos Tómalos, tómalos Así, así como una foto ¿Ves cuando está bien? Está bien Dime ¿Vamos para arriba? ¿Está bien? ¿Vamos para arriba? Está bien ¡Ve, ve, ve! ¡Stop, stop! ¡Ajá! Take a picture, let me take a picture It's right there ¿Ves cuando está bien? ¿Está bien? Sí ¿Sí? Sí ¡Ah! Ahora Está muy caliente Está muy caliente Más ¡Ay, Dios! Está llorando ¡Ajá! ¿Qué está muy caliente Ya! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sea a párra! ¡Sea a párra! ¡Sea a párra! Pärra, párra ¡Párra! ¡Vaya, párra! ¡Sea a párra! ¡Gracias! A ver, Chiquito. A ver, Chiquito. A ver, Chiquito. A ver, Chiquito. ¡All right! ¡Ya! ¡Me sigue en papá! ¡Me sigue en papá! ¡Gordito! ¡Voy, voy, voy! ¡Aquí una! ¡Voy a subir la batadera! ¡Cállala! ¡A mí, bueno! ¡A mí! ¡A mí, bueno! ¡Bueno, a mí! ¡Bueno! ¡A mí! ¡Cállala, loca! ¡No! 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 ¡Muy peinada, peinate bien, mamá! ¡Ya no! ¡Qué bruja puede ser bruja! ¡Pérate bien! ¡Enrédate el otro pelo, el otro! ¡Hurry up! ¡You can understand! ¡Ajá le sacas ayudando! ¡Ajá le sacas ayudando! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Hurr! ¡Susión! 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 ¡Pendejo! ¡William! 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 ¡Ah! 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 ¡Dos! ¡Traga la madera rociando, please! ¡Es hermoso lento con un стоjeto! A ver! ¡IstosForě! Encuentumem Encuentumem Wezli Encuentumem Encuentumem Coinhas No, yo cuando llegué yo las requeré. ¿Agarraste dinero? ¿Estás seguro? Porque ahí están las llaves. No, porque ahí donde tenían el dinero, ahí estaban las llaves. ¿Aquí está? Sí, ahí está. ¿Tote? Pasa la pluma que traes. ¡Aca! ¡Aquí veamos! ¡Aquí veamos! A veces lloran. Pero cuando la gritan... Es que no me gusta que... Acá no sé qué muere, que me estoy dando... ¿Están las gallicas? No sé! ¡Vos, tres a comer! ¿Vos, tres a comer? ¿Vos, tres a comer? ¡Hola! ¡You're tight! ¿Te lo quebró? ¡No, te da el pues! Te da el pues... ¡Hola, hola! ¡Te da el pues! ¡Me hago! ¡Ya ve la tal vez! ¡Ya ve la vez! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.